Vamos a recibir a Franklin Guerrero que se encontraba de vacaciones la semana pasada pero ya está aquí en su país. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Todo muy bien, muy bien. Una pequeña pausa en el trabajo para reorganizar las cosas y poder saber qué ruta llevo, qué ruta llevamos y hacia dónde debemos seguir caminando. Vamos bien, pero hacía falta un ligero descanso de mirar el mundo desde arriba. No desde el Empire State, sino desde arriba, con la tranquilidad que da un nivel de sosiego espiritual y de trabajo. Oh, pero bueno, esos fueron seis días y vino así, cambiado. Me decía yo relajando, no se vaya por un mes porque va a venir otro Franklin Guerrero. No, me sirvió de mucho, me sirvió de mucho, de verdad, porque pude darme cuenta de muchas cosas, de la vida personal, de la vida profesional, de concluir en mucha gente que rodea a uno, valorar a gente que quizás lo tenía al lado, no me daba cuenta cuánto valía la amistad de esa gente. A otros que siguen siendo basura, hay que ponerlo un poquito más lejos. Bueno, como es natural, Franklin, aun cuando hizo todas esas reflexiones sobre su vida personal y profesional, también tuvo tiempo para hacer su fotogrónica desde allá, desde la ciudad de Nueva York. Así es. Me llevé la cámara para no andar muy solo y cuatro gigas de fotografía, como cuatro mil, fueron suficientes para un trabajo de que ustedes vean la vida en Estados Unidos, cómo viven los dominicanos y algunos detalles de la cotidianidad de la gran urbe. Bueno, pues ahí vamos con las vacaciones de Franklin Guerrero en una fotogrónica. Esta semana salí del ruedo a cargar mi inversor de energía positiva. Destino, New York. Nueve de la mañana, paso por el peaje. Llego al aeropuerto, el chequeo, migración y a sentarme a esperar la hora de salida. Desde los cristales, miré todo el movimiento de la pista. Nos invitan a entrar a la nave y las instrucciones de la aeromoza. Gracias por su comparación. El viaje lleva al secreto encadenado. Once y veintiocho de la mañana. El avión corretea en la pista y levanta el vuelo, dejando abajo la caleta y todo su entorno. Miro por la ventana y mi país es precioso. Pero las calles están durísimas. Las nubes relajan el alma. A las dos y dieciocho de la tarde, las nubes grises a nueve mil setecientos pies de altura. Avisan la llegada a Nueva York. Comienza el descenso. Tocamos la pista y los aplausos. Nos desean feliz día de acción de gracia. Un feliz día de acción de gracia a todos. Salimos del avión y tomamos los pasillos del aeropuerto Kennedy. Todo el ambiente del área de espera y en el parqueo está lloviendo. La brisa fría casi me congela. Alex, el taxista dominicano, me lleva todo lo que da rumbo a Manhattan. Y las calles adornadas de Navidad. Veo a Balaguer en un techo y los negocios del entorno. Jueves 23, 8 de la mañana. En voladora para Providence. Pasamos por el cuartel 34, la policía. Y en las calles la gente camina rápido y abrigada. Sale el sol en Nueva York. Danilo, como Balaguer, en el techo muerto de la risa. Habla el chofer y la política calienta a la guagua. Dice él. No, pero yo no lo vuelvo más ahí. Ya la gente, la gente ya está aburrida. Porque a la gente no le importa que Hipólito sube el dólar a 100 por uno. Hay que comer a todo el mundo. Así está la cosa ya. Llegamos al transbordo y me buscan en la lista. Una mujer con un carrito de hierro de supermercado me ofrece algo de comer o tomar. A las 9 y 30, los obreros mexicanos ilegales esperando en la estación gasolinera. Veo el elevado y se me parece a la Duarte con 17. Un letrero de divorcios a 399 dólares. ¡Qué palo! 9 y 51 de la mañana. La música de Nos acompañan a la salida de Nueva York. Una ardilla córratea en la calle, la estación del peaje y a rodar por 3 horas a Providence por la ruta 95 Norte. Paramos en un McDonald's y a las 11 y 44, la policía en la pista parando gente. 12 y 45. Pasamos al lado de la cárcel de alta seguridad, donde viven cientos de dominicanos. La noche del jueves se anuncia con nostalgia. Voy al centro por la Memoria Boulevard y entramos a la Proart, como le llaman a la Duarte de allá. Una tradicional familia dominicana se reúne a compartir el pavo de acción de gracia en unidad eterna. El viernes 24, pasean al perro y la gente se va de compras temprano. No hay un papelito en las calles. En la gasolinera, los precios diferentes a los del atraco de aquí. Las calles entre flores, dealers, el famoso gusano azul, donuts y el carubás. Sábado 25, de regreso a Nueva York. Otra vez la cárcel me saluda y la ambulancia me pasa con su ulular a todo lo que da. Un hombre de Santa Claus en la avenida me saluda. En el cielo, dos aviones se cruzan como líneas de tiza. Las jovencitas americanas cruzan la calle a todo lo que da. 5 y 30 de la tarde. Cae la noche del sábado con el cielo rojizo. La funeraria llena de Harley Davidson en el velatorio de un policía. Rumbo a Nueva York de nuevo. La motora en la pista y Kenny G en la radio. La lotería de Nueva York se anuncia en el letrero con 64 millones de dólares. Llegamos a Manhattan. Las calles y aceras de La Vermilla con 207 son inconfundibles. Cada cual camina a su destino. Los esposos dominicanos con el puesto de empanadas en la esquina. Otros vendiendo chucherías. Y esos viejos perfumes y celulares. Cuanta alegría me dio ver al amigo Daniel Espinal, ser humano al que quiero infinitamente. La noche llegó fría con bombillitas de colores y vejigas. Domingo 27. Me fui al Amanecer de la Esperanza. Un lugar especial del Bronx que conocía por la internet. Allí se alaba al Señor. El ambiente es de paz y armonía. Muchos latinos y dominicanos se congregan en ese lugar y encuentran el camino buscado. Que hasta yo lo recorreré. Hermano, hermana, te damos la bienvenida a nuestra programación y bendecimos a tu familia. Tres de la tarde del domingo 27. Parada 238 del tren en Bronx. Salgo a la 42 con 7ª avenida. En las aceras se vende de todo. Una ciudad que deslumbra y sus carros amarillos. La gente cruza, el chimichurri humea y la niña sobre su papito está pensando. Niños felices en las ventanas de los autos y el moreno bajo el frío, lleno de tatuajes y sin camisa haciendo ejercicios en el contén. Eso es Nueva York. La 7ª avenida es peatonal y la gente comparte sobre los escalones y la calle. Radio City y el tipo vestido de libertad cobrando 3 dólares por cada foto. En la plaza Rockefeller, las banderas y el arbolito que fui a ver desde Santo Domingo está apagado. 5 y 30 de la tarde. Policías por todas partes, hasta en escaleras. Y la pantalla gigante donde la gente se mira y toma fotos. Se acabó el paseo. Un asiático violinista en la parada del tren me hace llorar con su música. Así, salgo de retorno el lunes, dejando recuerdos y anhelos de compatriotas que sueñan con un mejor país. Entramos por Samaná y aterrizamos con el esperado aplauso dominicano. Abrazos y nostalgias a los que se quedaron. Cristo nos ayude.